hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país levoflosacino pertenece a la clase de medicamentos llamados quinolonas es un antibiótico que se utiliza en el tratamiento de determinadas infecciones bacterianas comúnmente está indicado en el tratamiento de infecciones de vejiga riñones próstata senos paranasales piel y pulmones este medicamento está disponible en varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique para una afección diferente a la cual le he mencionado cómo se utiliza la dos habitual recomendada de este medicamento para un adulto varía de 250 miligramos a 750 miligramos por día la dosis exacta y la duración del tratamiento se determina en función de la afección a tratar otras afecciones médicas preexistentes este medicamento se puede tomar con o sin alimento este medicamento debe tomarse al menos dos horas antes o dos horas después de haber tomado antiácidos que contengan calcio magnesio o aluminio al igual que tabletas de vitaminas y minerales que contengan calzo hierro o zinc asegúrese de beber mucho líquido todos los días mientras esté tomando este medicamento este medicamento no debe de utilizarse si usted es hipersensible a cualquier componente de la fórmula y a la familia de las quinolonas al igual si tiene antecedentes de tendinitis o ruptura de tendones asociados con el tratamiento con estos antibióticos de la familia de las quinolonas